Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, el 2 de abril de 2022, brindó protección y seguridad a la cuarta edición del Carnaval Acuático, en coordinación con instituciones del Estado, realizado en el puerto de la ciudad de El Rama, región autónoma de la costa Caribe Sur. A su vez, a través del Distrito Naval Pacífico, el 3 de abril de 2022, brindó protección y seguridad a 20 nadadores durante competencia de natación, la cual fue organizada por Alcaldía de San Juan del Sur, la Federación de Natación de Nicaragua y la Asociación Municipal de Natación Los Dorados, y realizada en la Bahía de San Juan del Sur, municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas, en cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.